Hola que tal amigos yo soy Phantom bienvenidos a un nuevo video espero que estén super bien el día de hoy que se les estén pasando super excelente y bueno vamos con la quinta parte de esto que fue una sesión de fotos que hice en San Francisco con varios modelos y bueno eso es lo que es el detrás de cámaras espero que si son nuevos en este canal pues consideren suscribirse y bueno picarle al botón de la campanita para que les informe de nuevos videos y bueno si pueden dejar su like está super bienvenido y eso sus comentarios también están bienvenidos pero bueno vamos ahora con Cintia Cintia que es la última que le tomé fotos en esta sesión de fotos y estuvo super bien me encantó trabajar con ella porque es así super profesional y este alegre positiva y entonces me encantó y era la primera vez que nos mirábamos en persona ya habíamos grabado el club de la pasión antes pero esta era la primera vez que nos mirábamos en persona si desafortunadamente por cosas de que vivimos muy lejos no podemos ver así como que muy seguido pero bueno estamos trabajando juntos en lo que es cosas fuera de YouTube y ahí la van a poder ver más adelante también se viene otro proyecto donde vamos a estar trabajando con Cintia que la van a ver muy pronto no les voy a hacer spoiler así que bueno pendientes si me siguen en mis redes sociales especialmente en Instagram que estoy muy activo en Instagram me siguen en Instagram ya habrán visto otro proyecto que hicimos con Cintia que todavía falta para que ustedes lo miren después de terminar estos videos de esta sesión de fotos pues ya se viene otro video detrás de cámaras de otro trabajo que hicimos con Cintia pero bueno estoy seguro que les va a gustar mejor no le hago spoiler ya lo verán ya lo verán así que activen esa campanita y bueno ahí estamos con lo que fue el segundo lugar en este estudio donde estábamos tomando las fotos el famoso sillón el sofá naranja y bueno con el outfit también le tomamos fotos a Cintia en ropa interior ¿verdad? porque la idea es de que tengamos fotos que pues le podamos enseñar a diferentes negocios del trabajo que nosotros hacemos ¿verdad? para que otros negocios o marcas de ropa se animen a trabajar con nosotros y bueno contratar a las modelos que aparecieron aquí en esta miniserie y también pues contratarme a mí como fotógrafo y editor para lo que es la publicidad y también las fotos que tienen en las websites en su página cada negocio para vender la ropa entonces de eso se trata esto ¿verdad? entonces ahora tenemos a Cintia ¿verdad? modelándonos aquí un outfit de así de ropa interior de color verde ¿verdad? lo que es el brasier y el panty entonces está súper bien o sea muy bonita elección de parte de ella y está excelente y bueno tenemos luego de eso este pues ¿verdad? haciéndole las fotos lo que es la parte de enfrente de un lado ¿verdad? de perfil y la parte de atrás que es lo que regularmente va en las en las websites ¿verdad? en las páginas ya ven cuando van a comprar ropa salen esas tres fotos principalmente y ahora con un outfit así de color negro que está súper bien de color negro bastante parecido al anterior pero en diferente color y bueno ahora un pequeño videito ahí para pues para que salga ahí en mi Instagram en el de mi negocio todas las fotos de que les tomé los modelos están en mi Instagram de mi negocio o sea de ese estudio que está en la parte de abajo en la descripción ahí están todos los links para que me sigan síganme a Cintia y a todas las modelos y bueno también hay proyectos de OnlyFans que ustedes van a poder ver próximamente que no les voy a hacer spoiler pero van a poder ver cosas un poquito más interesantes de acuerdo a lo que a ustedes les gusta entonces pendientes porque la cuenta de OnlyFans viendo chicas vendrá pronto bueno chavos aquí estamos con Cintia y bueno esta es la primera vez que la miro en persona y después de estar grabando otros videos pero bueno aquí está y le tomé unas fotos ahorita pues ya ya terminamos ya se va a ir pero bueno más adelante van a poder ver las fotos ¿qué tal te lo pasaste? muy divertido me encantó todo súper a gusto muy me dio mucho gusto con el Certe finalmente sí qué bien y bueno más adelante pues vamos a a seguir trabajando y bueno esperen los proyectos que se vienen así que chavos gracias dale like a este video y bueno amigos gracias por habernos acompañado en esta miniserie aquí terminamos pero se vienen más detrás de cámaras de otros trabajos que voy a estar haciendo con diferentes chicas detrás de cámaras de los sesiones de fotos de OnlyFans también se vienen así que muy pendientes porque se va a poner bueno amigos y como les digo siempre aprende crea comparte nos vemos hasta la próxima chau